El Manjar de la Palabra Queridos hermanos y hermanas, este nuevo día tenemos de nuevo el Manjar de la Palabra, la Palabra del Señor con nosotros. De San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al serviento que no da fruto en mí, lo arranca y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, el mensaje que tiene este libro de la palabra se vuelve muy conciso. ¿Por qué? Porque está unido, porque precisamente a través de sus pastas, todas sus hojas y todo su mensaje está unido. Por eso Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar unido a mí. Tienes que estar integrado a mí, así como la rama está integrada al tronco. Por eso dice Jesús, entonces, estén unidos a mí. Y como nos unimos al Señor, lo veíamos ayer, a través de mucho amor, a través de manifestarle nuestro amor y sobre todo, nuestro esfuerzo por no perder la unidad para que nada ni nadie nos vaya realmente a sacar de la verdad y del bien. Permanecer implica constancia, perseverancia, compromiso, entrega. Estamos aquí diariamente meditando la palabra. ¿Por qué? Porque queremos permanecer en Jesús y por eso queremos estar siempre pegaditos de Él. Por eso queremos estar siempre allí, siempre con Él y siempre iluminados por su palabra. Permanezcamos unidos al Señor. No hay vitalidad mayor que esta. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay vclipses. 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 Gracias.